Es algo muy importante no solamente para uno, sino también para lo que es el movimiento estudiantil, para lo que son los representantes estudiantiles, tanto de Córdoba como el resto del país. El cordobazo significó un hecho clave en lo que fue la historia argentina, marcó un antes y un después sin duda en lo que refiere a movilización social y a la consecución de objetivos gremiales, económicos y políticos. Así que, bueno, rememorar los 48 años creo que es bastante importante, también marcar cómo seguir para adelante. Sin lugar a dudas estábamos atravesados como país y también como Latinoamérica por un imperialismo en ese momento norteamericano que estaba buscando avasallar completamente a todos los países de nuestra región. Y acá en Argentina también aplicado a través de una dictadura, que era la dictadura de Onganía en su momento, la autodenominada Revolución Argentina y que sí, sin duda lo primero que hizo fue apretar desde lo económico y violar absolutamente todos los derechos civiles, políticos y de los trabajadores, lo cual generó lo que generó, ¿no es cierto? Y hoy en día se están viviendo hechos bastante complejos, me refiero a lo económico como así también a lo político. Digo, existen violaciones a derechos civiles y políticos que hace muchísimo tiempo no veíamos, existe un claro ajuste económico que hoy en día se está visualizando en los sectores más postergados de la sociedad, que creo que es necesario que lo repensemos, que creo que es necesario que analicemos por qué está pasando lo que está pasando y cuál es la manera de salir adelante, entre todos estudiantes, trabajadores, profesionales y todas las clases sociales puestos en función de cómo sacar al país adelante hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!